¿Qué tal? A Rayados le vino bien toparse con el fracaso para salir de su burbuja. Los últimos títulos le habían provocado una falsa suficiencia en una actualidad engañosa donde se le había nublado la vista y había perdido cierta humildad. Sí, a Rayados se le vino todo encima porque quizás se creyó superior desde los logros pero despidió la cancha. Venía maquillando muchas cosas desde diciembre pasado. Todo venía reposado en las rachas, en las cábalas, en lo divino, en la fortuna, en los penales, en los accesorios superficiales y en las circunstancias. Pero al final del día, Mohamed nunca pudo armar un equipo. El fútbol del rayado de Mohamed siempre ha sido cuestionado más allá de los logros. Hubo un cuadro sin demasiado equilibrio, incapaz de sostener una ventaja, de manejar situaciones favorables o de dominar desde el resultado. El partido frente al Puebla fue un resumen de todo esto. O digamos, fue la síntesis de la era Mohamed. Mohamed ha improvisado muchos rayados, ha tenido muchas corazonadas, ha duplicado funciones de jugadores y ha protegido a otros tantos futbolistas. Hoy quizás ningún hincha del Monterrey se siente identificado con el equipo de Mohamed. Y es muy raro que un equipo multicampeón no tenga una identidad de juego. Quizás hoy, una vez consumado el fracaso, se dimensione y se den cuenta que en el fondo había muchas impurezas. ¡Suscríbete al canal!